Estamos aquí en el Parque Bicentenario que se llevó a cabo un evento donde Mictlan Battles, que somos nosotros fuimos invitados para representar y defender el parque. Fue un evento increíble participé en la categoría de rap y fui la ganadora y me gustó que estuvo bien organizado estuvo mucho ambiente y pienso que es un espacio muy seguro en donde podemos venir a expresarnos Anteriormente no había como muchos espacios para hacer todo este rollo de los eventos culturales hay que agradecerlo y asistir a este tipo de eventos que la verdad se ponen muy chidos estos encuentros culturales a los breakers, a los b-boys, a los raperos a los grafiteros a todo este tipo de artistas que asistan e incluso al público en general Gobierno de México intelectuales escuchando y que todos mod theoreante sea jugando